Buenos días alumnos y alumnas del séptimo grado. Acá tenemos una frase que dice, vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. En el área de desarrollo personal y social, abarcaremos un tema muy importante. Les invito a ver el siguiente video. No creerás lo que pasó hoy. ¡Fue horrible! Casey, quien se supone que es mi mejor amiga, me prometió que iríamos al centro comercial. Después me envió un mensaje para cancelar. Así que busqué a Nicole, mi casi mejor amiga. Luego, en el centro comercial junto al área de comida, no creerás a quien vi. ¡Exacto! Era Casey y estaba con Nathan, su nuevo novio. ¡Ach, la odio! Tengo tanta suerte de tenerte. ¿Tú sí sabes escuchar? Una relación saludable. Ahora que estás pasando por la adolescencia, es muy probable que prefieras pasar menos tiempo con tu familia y más tiempo con tus amigos. En esta etapa, puede que muchas de tus amistades se hagan más fuertes y que otras desaparezcan. Y es probable que algunas de tus amistades se conviertan en algo más que una amistad. Estar en una relación saludable, ya sea de amistad o amorosa, puede ser divertido, pero también puede ser complicado. Estas son algunas reglas que debes seguir para poder tener relaciones saludables. En una relación saludable, las dos personas deben apoyarse y motivarse. Un buen amigo se interesa en lo que piensas y sientes, y también se interesará en lo que quieras decir. Incluso en una relación saludable, es normal que existan diferencias, pero es importante que los dos se expresen con respeto y se digan claramente lo que opinan. En una relación habrá ocasiones en las que tendrás que ceder, pero en una relación saludable, no siempre deberás ser la misma persona la que ceda. Es importante que ambos lleguen a un acuerdo. Por último, es muy importante que cuides tus relaciones. Y si algún amigo o tu pareja te hace sentir mal, te engaña o te obliga física o sexualmente a hacer algo que en realidad no deseas, entonces esta puede no ser una relación saludable para ti. Recuerda, una relación saludable, ya sea una amistad o una relación amorosa, debe hacerte sentir cómodo contigo mismo y con la persona que eres. Después de todo, eres increíble. Está bien, pero ya no hablemos de mí. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué es un vínculo? Es una relación que establecemos con otras personas, ya sea por una relación familiar, por alguna afinidad o por amistad. Un vínculo afectivo se establece con las personas con las que compartimos nuestros espacios, gustos, afectos e intereses, a través del contacto físico y comunicativo, constituyendo así una red de apoyo con las personas con quienes interactuamos. Dicha red de apoyo nos ayuda a qué? Nos ayuda a afrontar con mayor facilidad las situaciones difíciles, nos permite comunicar aquello que pensamos y sentimos, y nos facilita a ser escuchado y escuchada. Para verificar la existencia de vínculos es importante analizar varios factores que se presentan en la relación entre padres e hijos y entre amigos. El primero es la intensidad, ¿Qué tan fuerte e importante es el afecto que se siente hacia otra persona? El segundo factor es la frecuencia, cantidad de encuentros con la otra persona en un determinado tiempo. El tercero es la extensión o duración del tiempo. Y el último es la satisfacción, el bienestar que se experimenta con la relación que se tiene con la otra persona. Además es importante identificar el tipo de relación o vínculo. Tenemos en primer lugar la indiferencia. Es un tipo de relación que se establece entre muchas personas que comparten espacios pero no se comunican para asuntos personales. También está el interés. Implica interacción esporádica y la expectativa por conocer un poco más de la otra persona. El respeto. Implica el reconocimiento, la admiración, la obediencia y la consideración del ámbito privado de la otra persona y el trato adecuado. La confianza. Implica el respeto, la sinceridad, la comunicación clara y oportuna y el conocimiento. Y por último, la fraternidad. Incluye además de una interacción frecuente y en múltiples ámbitos, todos los indicadores de confianza, el cuidado mutuo y la expresión de afecto sincero y sostenido. Ahora piensa, ¿qué tipo de vínculos tienes con tu familia y con tus amigos? Las relaciones afectivas son parte de la formación de una identidad personal y de ensayo de vínculos con la otra persona. La amistad es un vínculo afectivo que se define como una relación voluntaria y recíproca, que se mantiene en el tiempo y que conlleva afecto. Algunas características de la amistad son la aceptación del amigo o la amiga, sinceridad, confianza. La amistad ofrece cuidado, seguridad y apoyo emocional. La amistad implica interés y sensibilidad y requiere sobre todo empatía. Empatía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!